¡Sí, claro! ¡Cintia! Buscando hasta el fin a Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlo. Solo tú y yo. Nuestro destino así es, Pokémon. ¿Y esto qué es? Conozco este lugar. ¡Esta es la escena del choque! ¿Y esto? Estrellas Greninja. Roger debió enviar a los Greninja a causar el choque, lo que significa que Mewtwo intentaba protegernos. Imagen holográfica avanzada. Nos permite ver lo que la policía no puede ver o que no quiere que veamos. Un segundo. Howard habría visto eso en su holograma. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Capítulo.